Irán y Afganistán han llegado a un acuerdo para impulsar la seguridad regional que contrarrestra los esfuerzos de Estados Unidos, empeñado en que el presidente afgano firme un pacto similar con él. Afganistán acordó un tratado a largo plazo de amistad y cooperación con Irán, dijo Aymal Faizi, portavoz del presidente de Afganistán, Amid Karzai. Según Faizi, el acuerdo con Teherán abarca ámbitos como cooperación en política de seguridad y de paz regional, así como el desarrollo de las relaciones económicas y culturales, ampliando los principios del tratado firmado en agosto pasado. El funcionario iraní indicó que la preparación y la firma del acuerdo se espera en poco tiempo. Por su parte, Irán siempre se opuso a la presencia de las tropas estadounidenses en el país vecino, con el que comparte más de 900 kilómetros de la frontera común. Estamos preocupados por la tensión derivada de la presencia de las fuerzas extranjeras en la región. Creemos que las fuerzas extranjeras deben salir de la región y la seguridad de Afganistán debe encomendarse a la población del país, sostiene el presidente de Irán, Hassan Rouhani, citado por la agencia IRNA. Las negociaciones entre Kabul y Teherán coinciden en el tiempo con los esfuerzos de Washington por suscribir con el gobierno afgano un acuerdo de seguridad que contempla la permanencia en Afganistán un contingente de entre 10.000 y 15.000 soldados norteamericanos entre 2015 y 2024 tras la salida de la OTAN de Afganistán prevista para 2014.